Y te he traído aquí en plan chuleta un par de cosas que dice el personaje de Magui sobre él. Ella dice que cree que es el único bebedor que conoce, que no engorda, aunque tarde o temprano, si sigue viviendo perderá la línea. Y luego dice algo que me gusta mucho, dice la verdad es que tú siempre has tenido ese aire distante, como si estuvieras jugando algo y te diría igual ganar o perder, y ahora que has perdido la batalla, dice bueno no es que la hayas perdido, es que has dejado de jugar, y tienes ese encanto extraño de algunos enfermos o ancianos, el encanto de la derrota. Bueno, eso es una aproximación de lo que puede ser el personaje de Brick.